Como parte de las acciones para la prevención de incendios forestales en el Estado, brigadistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, Semarnat, llevarán a cabo la apertura de nueve líneas negras en la localidad Las Lajas, en el municipio de Singilucan. Estas líneas negras consisten en franjas que se abren entre el combustible forestal, es decir, entre pasto ligero, hasta dejar expuesto el suelo mineral, para que en caso de ocurrir un incendio, éste pueda detenerse antes de llegar a una zona boscosa. Lo anterior se realizó a través del uso controlado de fuego y con la participación de 36 elementos de incendios forestales de la Semarnat, en coordinación con bomberos del municipio de Singilucan y Santiago, Tulantepec, dando como resultado la apertura de 600 metros de líneas que podrán impedir la continuación de algún incendio forestal en caso de presentarse. Además, mencionó que se trata de una acción que debe realizarse previo al mediodía para evitar cualquier tipo de incidente derivado del cambio de temperatura o las ráfagas de viento. Finalmente, personal técnico de la Semarnat evalúa zonas viables para realizar este tipo de actividades, principalmente en regiones con alta incidencia e estos siniestros.